El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio, DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. DIN Radio, DIN, 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 DIN. Medellín, soy paisaje de Medellín, rey de mi corazón, sentimiento antioqueño, roja Roja Azul, mi pasión señores, bienvenidos una vez más, esto es DIM Radio, el programa que transmite a través de los 1440M de Colmundo Radio, el sentimiento más puro, más lindo y más hermoso creado por Dios, súbale pues Jonathan, que felicidad tan berraca Cordial saludo a mis compañeros aquí en la mesa de trabajo, a Jonathan en el control master, a toda la gente que nos sintoniza a través de los 1440M de Colmundo Radio, a través del Tuneín, nos encuentran como Colmundo Medellín y a todos los que participan a través del numeral DIM Radio 1440M a través de Twitter, bueno y también a los de Convocarreño que son los que le escriben a él al Whatsapp y nosotros acá también leemos sus opiniones, también saludos al parche de la vieja guardia de la RXN que hoy está sintonizada con la entrevista que vamos a tener en unos minutos con el gran Andrés Ricaurte voy a leer las preguntas obviamente que tenga la hinchada en Twitter para Andrés Ricaurte, Dios mío que felicidad, póngale pues Jonathan a eso que hoy tenemos al mago por Dios se acerca la nueva fecha del Deportivo Independiente Medellín, ya se confirmó que jugamos con Pasto el domingo a las 8 de la noche, eso sí pues Dios mío no nos pueden poner un horario más aburridor, con todo el respeto pues pero un domingo a las 8 de la noche, no, 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 pero bueno, vamos, igual vamos y le ganamos al Pasto allá voy a saludar a mi compañero Oscar Carreño para que él dé la gran entrada del día hola, que tal Seba, saludo cordial para usted, para todos los oyentes de Dean Radio que están en sintonía y lo prometido es deuda tenemos al crack de la camisa 10, está con nosotros Andrés Ricaurte, figura del poderoso que selló la clasificación este fin de semana y que pone a Medellín a soñar con un título más saludamos entonces a Andrés Ricaurte que nos va a regalar 10 minuticos, está muy ocupado, es un hombre muy ocupado aparte de practicar, de entrenar con el Medellín, también le gusta estar educándose, preparándose así que vamos a aprovechar estos 10 minutos que tenemos con este crack, con esta gran figura del poderoso Andrés, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Bueno Andrés, lo hemos invitado porque queríamos hacerle un homenaje, estábamos demorados en rendirle este homenaje a un gran jugador y también a una gran persona, usted es un baluarte importante nos ha regalado muchas alegrías y la gente pues está soñando actualmente con un título más gracias a su rendimiento y al de los muchachos en este momento ¿qué hace? ¿está almorzando? ¿está en la casa? ¿dónde se encuentra Andrés? ¿sabes qué pena que seamos como tan indiscretos? No, tranquilo, muchas gracias por las palabras, primero que decís voy camino a la cita acá, de mi padre Ah, el papá, cierto que hay una dinastía grande en los Ricaurte cuéntenos, Andrés, ¿cuál es esa dinastía que lo llevó a usted también a ser futbolista? porque la gente conoce a Andrés Ricaurte pero muchos no saben que hay una dinastía, que hay una familia detrás que practicó el fútbol y que lo hizo muy bien Sí, toda la familia, no solo mi papá sino nada, mi mamá ha sido muy futbolera siempre mi papá pudo llegar al fútbol profesional y también un primo, un primo de la familia de mis padres también jugó ¿Quién es el primo? Juan Guillermo Ah, Juan Guillermo, Ricaurte, ¿cierto también? Sí, señor Bueno, Andrés, hagamos un recordero y volvamos al pasado, a sus inicios porque conocemos el presente no hay que hacer una presentación profunda de lo que es la actualidad Andrés Ricaurte, todo el mundo lo conoce a nivel nacional ya hasta a nivel internacional se habla de su capacidad, de su talento hablemos de sus inicios ¿Cómo comienza usted esta carrera de futbolista? ¿Dónde lo hace y por iniciativa de quién? Bueno, me crié en estudiante, desde la preponi, empecé a jugar allá Allá estuve varios años, casi 7 años Estudié hasta la categoría del 17 y cuando se acaba mi categoría voy a Campo Amor, donde estuve durante un año y ahí ya llego a las inferiores de lo que era antiguamente águilas doradas en Itagüí Y también pasa por Leones, después de un momento difícil Sí, ya en fútbol profesional debuté en Águilas estuve en Águilas hasta el 2015 no tuve muchas posibilidades de jugar, no tuve mucha continuidad y en 2016 llego a Leones y fue la plataforma para mí el trampolín, por decirlo así donde tuve la posibilidad de tener continuidad de jugar y de llegar luego a Luila y ahora es el acto tan grande de llegar a esa institución de Medellín ¿Cuál fue ese momento difícil, Andrés, que lo puso a pensar y que llegó en algún momento a decir el fútbol no es lo mío, más bien me dedico a estudiar porque estoy a una persona que le gusta estudiar actualmente no sé si ya terminó las dos carreras ahorita nos contará sobre eso ¿Pero qué momento de pronto lo puso a cavilar sobre ese tema del fútbol? Bueno, el tema de la lesión creo que me puso a aprender bastante no solo porque era un tiempo largo de recuperación sino que además no tenía mucha continuidad ni había tenido mucho error en el fútbol profesional entonces con el tema del estudio ya adelantado me puse a pensar si era mejor dedicarme de lleno al estudio y ya dejaron a un lado lo que era el fútbol ¿Usted actualmente estudia, sigue preparándose y ya terminó las carreras que estaba haciendo? Estoy estudiando, administrando el prelo el bobo y en octavo de mes el próximo año ya termino ¿Por aquí leía que también hizo una ingeniería o la está haciendo? No, la hice, la estaba haciendo antes cuando estuve en Águila salía una ingeniería de diseño de producto pero cuando Águila se fue para Pereira que cambió ese, ya era muy difícil porque solamente era presencial y solamente existía esa carrera acá en Medellín entonces decidí empezar la carrera virtual y tomé la llena que fuera la administración de empresas y ya estamos culminando ese paso también Bueno, por aquí está a mi lado también Sebastián Mejía el de 3 de corazón, hincha poderoso representa a los hinchas en nuestro programa y también quiere saludarlo don Sebastián Mejía ahí está Andrés Ricaurte la gran figura poderoso de la montaña Andrés, cordial saludo, bienvenido a DIN Radio un honor tenerte en este programa porque como lo dice Carreño pues como todos los de este programa obviamente somos hinchas del Deportivo Independiente Medellín y cada vez nos deleitamos más con tu fútbol Andrés yo tengo aquí preguntas que la gente está haciendo a través de las redes sociales quería como hacerte un par de estas preguntas Rafael González pregunta ¿por qué crees vos Andrés que se demoraron tanto en ponerte más adelantado? antes jugabas más retrasado ¿por qué crees que se tardaron tanto como en los técnicos que te manejaron en dar ese paso? que estuvieras jugando más adelante donde podés llegar a gol y brillar más con tu fútbol bueno gracias primero saludarte darte las gracias por las palabras que me decís respondiéndole me dice Rafael ¿se llama? ¿se pregunto es cierto? sí sí señor Rafael la verdad yo desde las divisiones menores siempre jugué como volante 10 pero en Mila me acostumbré a jugar más retrasado y tiene mucho que ver eso en que era más por opinión mía que me siento más como arrancando desde más atrás por eso no se había tomado esa decisión de ubicarme en otra posición el profe Octavio me insistió mucho y él piensa que puedo aportar más allá adelante y donde uno le pueda servir al equipo obviamente va a estar disponible Andrés ¿y vos qué pensas de eso? o sea actualmente pues sos la figura del equipo el Medellín tuvo un cambio de 180 grados nos levantamos ustedes se levantaron de un momento muy difícil deportivo este semestre ¿qué opinas de estar en esa posición? ya que pues la cosa está andando yo la disfruto como te dije no es algo nuevo para mí desde las divisiones menores lo he hecho entonces no es algo nuevo donde uno tenga que jugar desde que no esté jugando el fútbol en la posición que lo pongan lo disfruto bastante Tengo otra pregunta de Lucas Andrés dice ¿cómo es el contrato que tiene con el Rojo? ¿es un préstamo con opción de compra o cómo es? y que hace dos preguntas y ¿qué hay de cierto que tiene ofertas de Nacional específicamente? Bueno yo conveniente en un contrato que se acaba en diciembre hay una opción de compra que hasta ahora el equipo no no se ha manifestado si va a ser uso de ella o no y lo de las ofertas no que yo sepa no ha llegado ninguna por mí Andrés hablemos de su experiencia internacional usted estuvo en una época por allá en Argentina probándose con Olimpo ¿cómo le fue? la verdad fue una experiencia no muy buena fue allá donde me lesioné estuve poco tiempo porque por la lesión pues obviamente me dejó inmediatamente para para Javier gracias nuevamente Andrés tengo acá un saludo de Santiago Ibarra que dice a través de Twitter decirle que lo amamos que estamos muy felices con su nivel y que esperamos que se quede mucho más un abrazo de parte de Santiago Ibarra yo te quería preguntar Andrés ¿cómo te sentís? o sea yo quiero que le digas a la hinchada que está oyendo este programa perdón o sea si les quieres decir algo específico no sé algo que de pronto vos en el campo sentís por esta hinchada que tanto te ha querido que te ha arropado que siempre te ha apoyado si quisieras decirles algo a ellos específicamente sí totalmente creo que el recibimiento que he tenido ha sido maravilloso jugar y sentir a la gente que te apoya es fundamental más la gente de Medellín que que siempre ha sido muy cariñosa con los jugadores y disfrutar de ese momento es algo único es la verdad muy te llena de mucha energía y te potencia En este momento Andrés ¿qué qué soñas con el Medellín? olvidémonos de de tu contrato de que se termina en diciembre de la opción o sea olvidémonos de la de la de la maquinaria empresarial del fútbol y ¿qué soñas cuando te pones la camiseta del Medellín hoy en día? Bueno yo creo que no solo es el sueño mío sino que es un sueño colectivo la séptima es lo que todos anhelamos y que ojalá este diciembre la la podamos levantar y celebra entre entre el hincha los directivos y los jugadores Andrés viene usted con una frecuencia goleadora esa frecuencia goleadora la tuvo también en sus inicios en la B en los equipos que que ya tuvo la oportunidad de participar Sí el león fue el que más gole ha sido ese año en Huila ya por lo que hablábamos anteriormente jugaba ya más retrasado no tenía casi posibilidad de estar cerca del área pero ahora que que veo más adelante se brinda más posibilidades y se están se está llegando a gol y se está concretando que es lo más importante en beneficio del equipo ¿Y cuál es ese gol soñado? ¿Cómo lo quiere hacer? Uno uno se imagina muchas formas de hacer un gol pero ¿Cuál gol quiere hacer? ¿Qué le falta? ¿Una chalaca? ¿Una tijereta? ¿O un tiro libre de cierta manera? ¿Con qué gol está soñando y lo quiere hacer y seguramente lo quiere celebrar con la hinchada del Medellín? Pues yo sueño con el gol de la final como sea con con la cabeza con el pecho que entre como sea pero el sueño es el gol de la final Espero que no le vaya a pasar lo que le pasó a Mao Molina porque le prometieron el gol de la final Marrugo le dijo usted va a hacer el gol de la final y cuando lo tuvo lo tuvo ahí para ponérselo a Mao Molina no se lo dijo sino que lo hizo él lo hizo Marrugo espero que no le pase eso y que cuando tenga la oportunidad de hacer el gol y si alguien está ahí al lado que se lo ponga No que lo meta a él no importa con tal de que bestemos todo es lo más importante Andrés otra pregunta ¿Qué hablas vos con Germán Ezequiel Cano acerca de todo lo que está pasando también con él porque él está en este momento a portas de convertirse bueno ya lo es ya es un histórico ya es un grande de la historia del Medellín pero está a portas de romper un récord vos que sos el volante 10 el creador el pase gol hablas con él de eso él te dice ¿cómo es la relación de ustedes dos futbolísticamente? Es una muy buena relación no solo de los futbolísticos sino por fuera también sabemos todos que está muy cerca de alcanzar el toque porque como vos decís ya en la historia está pero seguramente pronto va a ser el máximo goleador del equipo en toda la historia y qué bueno poderlo acompañar en ese logro individual que obviamente si él lo alcanza es porque nos da nos están dando alegrías como nos lo ha estado durante todo este año y como se la ve al hincha de Medellín en su paso anterior por el equipo Bueno ya está próximo a las cinco amarillas Andrés no sé si de pronto buscará la manera de que se cumplan en la próxima fecha no sé qué tienes pensado también hemos estado aquí analizando la posibilidad de que el equipo tenga una rotación para que los jugadores que tienen mucho kilometraje como usted pues descansen reciban un nuevo aire en esos dos temas ¿qué han pensado para estos dos partidos que están pendientes? Bueno con respecto a la amarilla yo creo que buscará la forma de empasto para poder limpiarnos y llegar sin ningún problema a las finales y con el tema de la rotación yo creo que el equipo debe mantenerse tenemos que buscar quedar en lo más alto de la tabla y también el tema de la clasificación que está la opción ahí tan cerca de la copa de los jugadores pues hay que apuntarle a sumar la mayor cantidad de puntos posible Bueno las dos últimas preguntas don Sebastián Mejía porque tiene una cita muy importante Andrés Ricaurta No Andrés más que una pregunta agradecerte de verdad por la mano que le estás dando a este equipo por darnos la alegría y el honor el privilegio de verte brillar con la camiseta más hermosa que existe en el mundo sin dudas que es la del Deportivo Independiente Medellín seguramente en tu carrera de acá en adelante vas a tener la posibilidad de vestir camisetas históricas y grandes en el fútbol mundial seguramente pero esta camiseta que tenés puesta hoy te va a marcar para siempre te va a marcar de por vida Andrés muchas gracias muchas gracias por las palabras y a la fin de año todos podamos celebrar juntos y y seguir en esta institución muy bien Andrés Ricaurta estuvo con nosotros mil gracias Andrés feliz tarde y que en pasto logremos una victoria más Andrés Dios le pague hermano por estar aquí con nosotros y por dirigirse a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín muy bien ahí estaba Andrés Ricaurta el crack de la camisa 10 vamos con este mensaje ya retornamos el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción Temati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 y en tematiluxury.com pizzas pizzas empanadas pastas y carnes lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-0944 y 416-0280 lo de Vicente el argentino las delicias que tienes que probar Somos diferentes Somos poderosos DIMRADIO Seguimos aquí DIMRADIO acabamos de tener a Andrés Ricaurte quedaron muchas preguntas lastimosamente de numeral DIMRADIO que las voy a leer igual no sé si de pronto Andrés estará escuchando el programa pero para que queden pendientes dice Valop Andrés Ricaurte quédate para siempre en el Medellín sos un elegantísimo jugador el 10 que el equipo necesita de los que ya no existen Santiago Ibarra ah bueno este ya lo leí decirle que lo amamos que estamos muy felices con su nivel hincha poderoso saludos al crack Andrés Ricaurte solo le pido que pise más el área rival y buscar más faltas en los últimos 25 metros y hacer pases milimétricos le pido la camiseta para que la rifen a los seguidores de DIMRADIO Jaime Muñoz Andrés tu funcionamiento tu funcionamiento con los actuales delanteros te permite llegar más a gol esa si era para que la contestara él y me dice Orozco G le mandamos le tomamos pantallazos a todos los comentarios y se lo enviamos al whatsapp Sebas pregúntale cuánto vale el pase que si no lo compra Raúl lo compramos los hinchas del Medellín hombre yo le iba a preguntar eso y me olvidó Juana Gudelo buena tarde saludos excelente entrevista también deberían de hacerle una entrevista a Cano vamos a hacerla vamos detrás de ella muy bien le agradecemos a todos los de Número Aldín Radio 1440M es que teníamos que aprovechar ese corto tiempo porque tenía una cita le cambiaron la cita a Andrés Ricaurte tenía pendiente teníamos pendiente primero hablar con él a la 1 y 30 después de la cita pero lo llamaron para decirle que esa cita tenía que ser antes y entonces se nos acortó todo pero bueno creo que de todo hablamos de manera corta pero pero creo que ahí se pudo tener un diálogo interesante y nos enteramos de cosas de Andrés Ricaurte que tuvo una lesión de 8 meses y esa lesión lo puso a pensar mi querido Sebastián Mejía no es fácil no es fácil retornar sino mira a Jackson que todavía no ha podido brillar Jackson Martínez que está intentando nuevamente ser la figura internacional pero ahí va ya por lo menos ya empezó y son muchas las historias son muchos los casos de jugadores que tuvieron lesiones con recuperación larga y tortuosa porque es que el trabajo de recuperación no es ahí quedarse uno esperando pues que evolucione el tema hay que ir a terapia fisioterapia que le muevan la piernita que le duela a veces los tiempos se extienden le dicen a uno no en 3 o 4 meses puede que esté listo pero llega el 5o mes y nada el 6o mes y no evoluciona el 7o tampoco y usted empieza ya a decir que pasa acá esto no es normal me dijeron una cosa pero esto está cambiando no evoluciono no mejoro y empieza la cabeza a llenarse de cucarachas eso le pasa a muchos futbolistas algunos resisten algunos aguantan mantienen la fe y logran su objetivo otros renuncian y se retiran pensando que que ya no están para seguir practicando este deporte pero es un berraco aguantó 8 meses su trabajo de recuperación y bueno hoy está recogiendo los frutos una gran figura del fútbol colombiano Andrés Ricaurte estuvo con nosotros en DIN Radio y este espacio con el patrocinio de Puma Cotrafa Surtimax coordinadora Bicicletas Cliff ACATEMOTOS Wplay.co Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo hoy entrenó el Deportivo Independiente Medellín en la sede rural Raúl Giraldo ya está preparando lo que será el partido contra el Deportivo Pasto allá en el Estadio La Libertad 8 de la noche el domingo ya nos cogieron de tema los domingos a las 8 de la noche don Sebastián Mejía espero que esté con nosotros pero como es puente ya dudo si usted estará con nosotros se irá a pasear o vendrá a acompañarnos en esta transmisión vamos a hacer una gestión a ver que puedo hacer Carreño pero es que eso está muy complicado usted se va a ir a pasear pues sí que más hacemos ya como clasificamos que más hacemos ya como ya como estamos en la otra ronda ya no lo que pasa es que yo tengo una novia que tengo que atender también yo también todo el mundo pero es que yo vengo de dos meses hermano que no he parado en la casa respeto a mi vida respeto a mi vida respeto a mi vida respeto a mi vida ahí está el amor ahí está el amor vealos el amor tan grande que sienten por el deportivo independiente de Medellín no no es que yo al Medellín no lo voy a abandonar mijo yo no soy más hincha al Medellín porque venga a esta cabina no pues yo hincha al Medellín hasta la muerte donde sea que belleza que belleza es que la juventud de hoy esta juventud mi querido Jonathan está perdida bueno Andrés Ricaurte Cano Caicedo jugadores importantes que David son los más mencionados pero hay que hacer el reconocimiento de William Parra William Parra se echó al hombro esa responsabilidad y la ha sabido soportarla la de reemplazar a Didier porque creo que ha hecho un buen trabajo la de William Parra yo creo que a esos obreros esos obreros también porque hay casi que si hay unos que se notan por su talento por su técnica por la elegancia con que llevan el balón y por los goles eso los pone en pantalla pero hay otros que van ahí a paso tuntún pero son fundamentales me parece que William Parra ha sido fundamental y nos ha hecho olvidar de cierta manera a Didier y Larry que se ha complementado con él si lo de William Parra es que yo creo que lo de todo el equipo ha venido siendo muy gratificante para todos no solo William Parra o sea creo que la aparición en la nómina titular de Castrillón y de Larry Angulo le dieron al equipo más de lo que tenía el equipo juega mejor el equipo se ve mejor el equipo se entiende mejor el equipo es más equilibrado es que antes éramos un equipo muy desequilibrado o sea metíamos tres goles y nos hacían cuatro que aquí va otro tema el tema Pertuz en estos días leí un tweet que me pareció muy acertado han pasado cuantos técnicos y han traído cuantos centrales y al final el que termina jugando siempre es Hernán Pertuz ¿si o no? campeón dos veces con el Medellín Pertuz ha tenido sus bajas pero creo que en este momento él entendió también que tenía que subir el nivel y lo ha subido ¿de qué manera? de hecho hay una pregunta acá en el numeral de un radio que hace Omar ¿qué se sabe de Pertuz Carreños? ¿qué has averiguado? es que todos lo saben estoy en esa tarea porque lo iban a revisar ayer vamos a ver qué me cuenta Paula si me está escuchando muchachos a través de Paula nos está escuchando todos los días nos escucha mucha gente nos gusta de los saludos en la calle y de los personajes que nos escuchan y eso nos llena hay mucha gente no voy a hacer visión pero nos escucha gente gente que porque no puedes chicanear no porque no me han autorizado que lo salude yo saludo al que me dice hey dame el saludito como John Jairo González que fue el que te quería conocer ah lo saludamos a John Jairo González no hay ningún problema no tengo dificultad en saludar a John Jairo también cuando por ahí me mandaron la razón no lo conozco el doctor Carlos Mario León Uribe en San Cristóbal pero alguien me dijo saludar al doctor Carlos Víctor me dañé esto Mario León Uribe dejémoslo Mario León Uribe así porque el nombre no sé si es Víctor debe ser Víctor Mario León no Víctor Mario León Uribe no 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 ya ya sé ya que estoy aquí atrás que pasa que rompí este pedacito dice doctor Mario León Uribe en San Cristóbal saludarlo que siempre está en el consultorio escuchando Dean Radio hombre para él el agradecimiento para él y para todos los que no podemos saludar porque de pronto de pronto los no sé qué pasa pues no no si a mí no me dicen que no me autorizan yo no lo hago yo soy así yo sí saludo a todo el mundo a mí nadie me autoriza qué me iba a contar usted qué me iba a decir no no lo de Pertus lo de Pertus entonces Paula muchachos que si me están escuchando por favor Mateo un informe de Hernán Pertus que ayer lo iban a revisar para descartar un problema de mayor gravedad porque presentó una molestia alrededor de la cintura recuerde que él estuvo por fuera o estuvo varios días por fuera de la titular o de participar porque presentó una molestia en la columna recuerde que en un partido cayó mal y eso le generó ahí un problemita y eso también le demoró ya me dicen por acá que están averiguando con el médico Méndez ya lo van a contactar para que nos digan está bien o está bien Pertus y si lo van a poner entre algodones porque es un jugador muy importante la experiencia no se improvise y es el jugador más experimentado de la saga defensiva escuche pues Paula Comunicaciones pone en el chat de DIM Radio un reenviado que no sé de quién es supongo que del médico porque ella estaba diciendo ya le estoy preguntando a Méndez y me dice dice el mensaje está bien tuvo espasmo muscular ya hoy entrenó normal ah que bueno listo bendito esto ha solucionado el problema Pertus está bien está bien Pertus pero la pregunta la pregunta y mi inquietud es estos jugadores como Pertus como Cano como Caicedo como Larry como André Ricaurte Perlaza que son los jugadores que se entregan al 200% estos jugadores descansarán no serán inicialistas o arrancarán y después irán al banco no sé para mí eso de que se sienten a descansar es un riesgo yo prefiero que sigan jugando porque el que siga jugando los va a mantener en competencia yo creo que hay una buena yo al equipo físicamente lo veo bien yo no lo he visto tan quedado yo sabe que yo a Caicedo no lo he visto con la misma dinámica a Larry Angulo tampoco lo he visto pero yo no o sea juega bien y su trabajo es importante y es productivo pero no lo veo con esa no los veo con esa chispita con que estaban en los partidos anteriores y por eso me preocupa y por eso pienso que sería la oportunidad de darle pero yo no creo que sea un tema físico lo que usted nota yo creo que es un tema más de circunstancias del partido que de pronto Larry en este partido lo vimos no tan claro como siempre en la función de ataque usted dice que es de funcionamiento táctico para mí es una variable que en un jugador puede pasar y es que una tarde no esté en su plenitud de brillantez mental pero es que viene con dos partidos que veo que viene así como una curvita descendente y eso es lo que igual le pasa a Caicedo usted dice que Caicedo también viene como bajando esa curva pero sí no o sea puede ser yo no estoy diciendo que no solamente que mi punto de vista es que cuando a un jugador a veces lo sientan porque había que sentarlo porque estaba muy cansado no por bajo rendimiento a veces eso es como que cuando vuelven entonces como que a veces no vuelven como deberían volver entonces me parece como y lo dijo Andrés Ricaurta en la entrevista él cree que lo que va a pasar es que el grupo va a seguir jugando que hay que seguirse fortaleciendo porque ellos quieren estar entre los cuatro primeros para terminar de locales en las series de los playoff o sea yo no creo la verdad pues como que el técnico Zambrano venga y le dé una rotación a este equipo o sea como van a sacar a Germán Ezequiel Germán Ezequiel tiene que ir haciendo goles Germán Ezequiel no puede perderse del radar pues ojo pero a pesar de que a pesar de que lo tienen lo tienen entre algodones porque aquí voy a confesar no cuando hablo entre algodones es que es un cuidado especial o sea Cano no trabaja al mismo ritmo de los demás muchachos claro seguramente él descansa más recibe más masajes lo consienten más obvio es un trato diferente con el goleador y eso se debe a que hay que mantener las cargas con mucho cuidado pero no creo pero sí exacto pero no creo no creo no o sea porque es que Carreño estos son jugadores de alta competencia pues o sea cuando contrataron a Cano a Ricaurte a Larry a todos era para que jugaran todos los partidos pues o sea yo no creo que eso sea como que o sea eso pasa médicamente cuando es obligatorio o sea cuando el médico diga hermano este man no puede jugar otro partido más porque se nos va a desgarrar pues no sé pero si es un jugador pero si son jugadores de alta competencia que se han preparado que entrenan que hacen pretemporada o sea no creo que eso sea un ítem el manejo de cargas no es una ciencia ni me la estoy no es algo inventado es una ciencia no me lo estoy inventando yo yo sé que no Carreño pero en el caso del Medellín específicamente en este momento no hay un llamado desde el cuerpo médico como que hermano tenemos que bajarle cargas a estos manes papilas pues que nos vamos a reventar no o sea si el médico sale diciendo eso no pues claro obvio pero considero yo que no tenemos que estar al límite para dar ese descanso y más cuando las circunstancias se dan vienen dos partidas estamos clasificados vienen dos rivales que realmente no son de peso entonces porque no aprovechar este momento con dos rivales que no son de peso y que los podemos enfrentar con jugadores que vienen habitualmente estando en el banco y de paso les damos a ellos también ritmo de competencia y que entren en ese ritmo en ese alto ritmo de competencia que vamos a tener en las etapas finales porque el ritmo que se va a jugar ahorita en finales es totalmente diferente del que hemos visto en la etapa de clasificación ahora lo que viene es alta intensidad choque todos corren todos van a buscar la manera de firmar el contrato del otro semestre y todos se quieren mostrar todos quieren ser campeones esto se va a volver una cosa loca y todo el mundo va a meterla al 200% entonces por qué no darles a estos jugadores un descanso recupérense descansen y vengan bien descansados y la meten toda en los partidos de las finales porque es que estoy hablando de un partido dos partidos no creo que les den a estos muchachos pero por lo menos un partido creo que si se le puede dar a jugadores que pienso yo como Perlaza como Pertus que es de cristal yo digo que Pertus es de cristal también hay que tenerlo también hay que tenerlo con mucho cuidado jugadores como André Ricaurte mire tuvo una lesión de ocho meses a él le hicieron una operación de ligamentos es un jugador que también hay que hay que administrarlo inteligentemente ese es mi aporte ese es mi opi es que es la mía vamos a ver vamos a ver con qué sale André Ricaurte también dijo en la entrevista que seguramente él va a salir a buscar que le saquen amarillas para limpiarse de amarillas pero puede entrar al segundo tiempo y buscarla pues por decirlo así en ese pensar de que pueden darles descanso van al banco al segundo tiempo entre corra y gánese la amarilla que falta también tiene que sacarse la amarilla Anchico y Luna son los que tienen cuatro amarillas y tienen que sacárselas en este partido para que la paguen con envidado y puedan empezar los play-offs ¿qué hay en Numeral Team Radio 1440M? a ver qué están opinando Numeral Team Radio dice Juan Camilo ¿jugarías para los del frente Ricaurte? y también pregunta ¿deberían de jugar para buscar la quinta amarilla y se tomarían y se tomaría como descanso? eso es lo único que tengo en el Numeral ah, el descanso sería contra envidado bueno, André Ricaurte tomaría el descanso contra envidado obligado hablo ahora Perlaza Pertuz Larry Angulo Caicedo bueno, hay que pensar con ellos qué va a pasar estamos con Materiales Titán número 2 el por mayor y el de tal tenemos los mejores precios porque somos mayoristas Materiales Titán número 2 por el Bazar de los Puentes Carrera 53 número 58 53 teléfono 448-0551 el agradecimiento para Paula Andrea González nuestra directora la jefe del Departamento de Comunicaciones del Independiente Medellín porque ya fue la que gestionó la presencia de André Ricaurte aquí con nosotros en ese ratico donde nos enteramos de esa parte emocional del jugador qué es lo que quiere como lo contó él quiere seguir jugando quiere seguir participando en el torneo no quiere parar bueno una cosa es lo que quiere el jugador otra cosa es lo que considera el cuerpo médico y el cuerpo técnico porque ellos desde afuera pueden tener un mejor panorama el jugador siempre quiere el jugador siempre quiere jugar así le duela por allí por acá quiere jugar vamos con estos mensajes don Jonathan Piedraíta y ya retornamos si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción Temati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 y en tematiluxury.com pizzas empanadas pastas y carnes lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-09-44 y 416-02-80 Lote Vicente el argentino las delicias que tienes que probar no se des luma porque tu hogar merece lo mejor luma es somos diferentes somos poderosos y radio los dos primeros defensores que tiene Medellín Germán Ezequiel Cano y Juan Fernando Caicedo confunden la salida de James Aguirre y la presión se está haciendo efectiva y como insistimos en la transmisión vamos poderosos que todavía se puede muy bien se viene acá otro coro de tiro de esquina se cobró balón arriba el cabezazo el arco el deportivo el deportivo independiente de Medellín de Medellín de Jesús David Murillo se levantó con un cabezazo perfecto Putin de abajo imposible para el arquero Aguirre el desquito de Murillo se había tragado uno se había tragado uno solo solito pero aquí dice vuelvo yo y me desquito el balón al fondo celebra el doctor Mario León Uribe Medellín está Cristóbal su equipo el medallo al minuto 34 gana uno por cero medallo uno un carabal casero viene el segundo Camilo Castillo 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 pero gano gano atrás leco Riccorte ay Riccorte ay Riccorte ay Riccorte entregó un pase al pasivo a nadie con Julián Dionso gana Medellín uno por cero y si me escuchan los hinchas en sus hogares en todo el universo este gol este servidor ya lo había visto en Deportivo Independiente Medellín 23 de abril del 2017 centro en ese mismo sector Hernán Echalar cabezazo sostenido de Cristian Nazarín y señores y esta noche desde ese mismo lugar zurdo también Andrés Riccorte sostenido de Jesús David Murillo y golazo que pone a ganar momentáneamente el poderoso y está cerca de la clasificación era el primero don Sebastián Mejía el primero de la noche soñábamos ya con la clasificación si señor que momento un momento en el que Medellín necesitaba abrir el marcador porque había desperdiciado unas opciones se nos complicaba cada vez más y bueno afortunadamente Murillo arregló el desperdicio que había hecho como dos minutos antes y aquí está el segundo tanto el segundo gol el gol con el que se sella la clasificación escuchemos muy bien otro cinto al área Cano la tomó mal Cano logró cabecear movimiento de nuca pero el balón se fue desviado y que importante cuando Macías está entendiendo que cuando sale a la tarde como es desproductivo un centro un pase al área y ver la ubicación de Germán ese que el Cano que no le puede dar de lleno con la cabeza va Riccarte Riccarte pegale pegale el tomó Zone Sonido 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 de allí ¡Ay, ay, con mucha! ¡Gol! ¿Tiendes, Ricaurte? El gol de la clasificación El gol de la clasificación ¡Habla, Ricaurte! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué desparpajo! ¡Debe este crack! Intró sobre la media luna y la tocó con una sutileza acarició el balón y lo mandó ayer a raíz del palo de la mano izquierda del arquero Aguirre que se extendió que estiró su humanidad como pudo y no pudo controlar esa pelota llegó el segundo al minuto treinta y dos al minuto treinta y dos Medellín sella su clasificación al minuto treinta y dos Medellín avanza la siguiente ronda ahora solamente queda esperar que los incrédulos los hombres de poca fue dentro del estadio apoyar a este equipo que no se cansa de entregarse que no se cansa de expresar este fútbol que busca de mil maneras enamorar esta hinchada pero que no le para ola ya es hora hincha poderoso de venir a acompañar de venir a divertirse a adelantarse con el fútbol que expresa este Medellín Medellín tiene dos Medellín tiene dos Ducaramanga cero por eso les decían las transmisiones la fe mueve montañas bien Medellín está sellando su clasificación definitiva a los ocho se acomoda en reclasificación ya el poderoso mínimo en torneo internacional para dos mil diecinueve y bien levantando de menos a más y un equipo así como Medellín se vuelve peligroso en las finales si señores que lindo presenciar esto que lindo ver jugar Andrés Ricaurte con esa frialdad con esa inteligencia como definió desde afuera del área rastrero tocaíto un mago de que planeta sos Andrés Ricaurte Dios mío bendito Dios nos regaló a nosotros los hinchas del Medellín no solo el privilegio de ser hinchas de este equipo sino de verte jugar Andrés Ricaurte por favor vos tampoco te vayas nunca de este equipo vea que belleza Carreño oiga salió usted para regañar al hinchado del Medellín en el segundo gol muy bien como es a los incrédulos a los incrédulos como usted señor se lo digo de frente y no se lo mando a decir con nadie ay ay Dios bueno Dios mío bendito bueno pero que pasa Carreño yo nunca he abandonado usted le está hablando a los que abandonar los que bajaron del bus cuando cuando está hundiendo el barco saltaron todos que curioso cuando estaba perdiendo Medellín aparecieron todos los conciertos que curioso que curioso que curioso ah bueno crees que yo entonces donde estaba pues que curioso que estaba haciendo yo pues aparecieron todos los conciertos y el señor seba no aparecía pero bueno y ahora Medellín está ganando y ahí si ya no hay conciertos pero yo no sé cómo está programando usted sus conciertos sé que estuve en conciertos me parece que estás difamando de mí en este micrófono tengo aquí numeral hágale primero aquí con David Uribe tenemos con Bocarreño David Uribe esas repeticiones son una elegancia muchas gracias David Jorge Morales buenas tardes hay jugadores que ya tienen amarillas acumuladas y se tienen que sacar amarilla para que cumplan la sanción ante Envigado y lleguen limpios a cuartos de final caso Ricaurte vuelve y dice Jorge esta semana afortunadamente es larga y los jugadores tienen buen descanso para llegar bien el domingo al partido totalmente de acuerdo no veo problema de que jueguen totalmente de acuerdo me parece bien que tengan buen ritmo de competencia totalmente de acuerdo y así fortalecer más diferentes aspectos para lo que viene totalmente de acuerdo Omar dice acertadamente deben borrar para entrar con toda en los cuartos ya todo lo que usted necesita para la construcción lo encuentra en Medina y compañía S.A. allí ponemos a su disposición los mejores productos en las mejores marcas oído tanques de agua mantos impermeabilizantes griferías pinturas pisos enchapes porcelana sanitaria tuberías y accesorios llame a Medina y compañía S.A. 448-0404-448-0404 o visítenos en el centro de Medellín sector del hueco calle 48 número 54 64 eso es Pichincha por Cúcuta y Tenerife Medina y compañía S.A. está informando DIN DIN Radio el programa oficial del poderoso de la montaña con el patrocinio de Puma Cotrafa Surti Max coordinadora bicicletas Cliff ACATEMOTOS Wplay .co y también estamos con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo El rojo es el color de mi alegría El rojo es el color de mi pasión El rojo es el color de la locura que hace estrellas en mi corazón Tengo acá más numeral DIN Radio Carreño para usted Omar dice este Carreño es un caso cobrando en las narraciones de goles a los críticos autorizado tiene moral para hacerlo positiva Carreño por aquí estoy leyendo a ver por acá esta estadística es vieja esta estadística ya la iban a barrar leyendo una estadística Ricaurte Anchico con cuatro amarillas ¿cuáles son los cuatro que dicen que tienen cuatro amarillas? yo entiendo que Perlaza Anchico Ricaurte Perlaza no Perlaza no Ricaurte Anchico y Luna tienen cuatro amarillas Angulo y Segura tienen tres pero es que acaban de decir en numeral DIN Radio 1440 que cuatro jugadores tienen cuatro amarillas y me pueden colaborar con el cuarto jugador que tiene amarilla aparte de Ricaurte Anchico y Luna pues háganmelo saber porque aquí en mi mente recuerdo Ricaurte Anchico Luna sí porque Angulo y Segura tienen de a tres amarillas entonces ¿cuál es ese otro jugador que tiene de pronto puede ser uno de los que va al banco y que se haya hecho tarjetear seguido pero no tengo no sé si enumerar alguien nos podrá decir a ver por aquí se movió mi whatsapp vamos a ver no Larry Angulo yo a Larry Angulo por acá me dice Rubendario Lejalde que Larry Angulo tiene cuatro amarillas yo lo tengo con tres no yo de las amarillas no tengo ni idea yo a Larry quien es el que copia la amarilla en los partidos Johnson Víctor Manuel fue Víctor el que la estaba Víctor sabes háblele para Víctor no pero a esta hora no creo me dice Larry Angulo tiene cuatro bueno yo la tengo con tres esa será la tarea don Rubendario Lejalde averiguar averiguar por lo del Larry Angulo por aquí me dejó una pregunta lastimosamente es que era muy corto el tiempo con Ander Ricaurte mi querido Rubendario Lejalde dice pregúntele pregúntele a Ricaurte si el papá jugó en el 88 con el DIN yo entiendo que si jugó con el Deportivo Independiente jugó con América jugó con Nacional y alguien me dijo que había jugado con el papá con el Medellín y si no está pero si no sabe Rubendario Lejalde ya estoy dudando Rubendario Lejalde yo creo que se sabe todas las nóminas del Medellín bueno por acá también Dora me dice Doradín Dora Alba Duque me dice que también Larry Angulo tiene las cuatro amarillas ah bueno yo lo tenía con tres bueno ya me generaron la duda felicitaciones esas son las cortinas que hay que poner dice Ramón del Hueco o sea porque a Larry le sacaron amarilla el partido pasado usted está contando con la amarilla o sea usted lo tenía con tres desde antes porque si se me escapó una si lo tenía con tres desde antes el domingo me va a tocar decirle que se metan hay una página en la Di Mayor que tiene toda la seguridad y solamente muy pocas personas tienen acceso a esa página es una clave especial voy a buscar el encargado en el Medellín para que mire yo creo que es el Comet y para que entre y mire exactamente cuántas amarillas tiene Larry Angulo porque realmente me dejaron con la duda vea tengo acá numeral gracias a Dios volvió y se escuchan los mensajes de los hinchas se hacen los programas muy agradables con su presencia no señor felicitaciones Sebas porque le pone un sabor diferente de Im Radio gracias hincha poderoso que pena que pena esos son sus hijos y usted tiene que ver por ellos usted se va y los deja tirados yo no tengo la culpa por ahí de vez en cuando le echo una de cuando acá pues yo soy el dueño de Twitter de vez en cuando yo los miro por ahí medio los saluda esto es un medio de expresión del hincha quien dijo que yo era el único que tenía que leer los mensajes no es una responsabilidad de este programa entonces el día que yo me vaya de este programa se acabó Twitter pues para los hinchas del Medellín buscaremos otra persona pero es que usted buscará cuando yo me vaya entonces alguien de los que queda aquí lo hace abrir Twitter y leer no pues cuidado eso sí eso sí es una falla de ustedes Carreño cuando yo no estoy pues qué pena me dice don Oscar que sí que se jugó en el Medellín si no estoy mal tengo una imagen en mi mente donde está Ricaurte chiquitico pequeño por ahí como de tres o cuatro años entrando a la cancha no en la foto en la foto esa que solamente aparece cuando pasa el tiempo esa foto como obligada de la Di Mayor para el revisto yo tengo aquí en mi mente una imagen donde está Medellín y está Andrés Ricaurte pequeñito como de cuatro años con el papá Omar dice con que borra Ricaurte nos vamos bandeando los demás son reemplazables que tuítan ya eso me parece grosería ¿quién dijo eso? nuestro amigo Omar no pero tampoco tampoco grosería a lo que yo voy es que genera discusión o sea que los otros son reemplazables ¿ah? no no sé pues Larry Larry tiene que titular en los playoff sí claro no me vamos a poner a inventar pues más ahí bueno bueno se armó la polémica dice Rubendario Lejalde yo tengo foto pero hay gente que me alega que no jugó en el Medellín si usted tiene foto ya está Rubendario Lejalde ¿cómo así? es que mayo yo no entiendo si usted tiene foto ¿quién le está alegando? muéstrele la foto Rubendario sacó el problema no entiendo qué es lo que ayer me mandaron una foto por allá de una nómina vieja y sale un amigo mío en esa foto salen dos amigos míos salen Javier Barajas a quien mando un saludo yo busco la foto le iba a decir esta nómina lo que pasa es que si aquí estuviera Johnson no me está en el médico se hace agua la boca Johnson con esta nómina amaneció enfermito del pechito tiene gripa ahí está Barajas está el chino González Scott está Pareja está Jara está Abogado es que yo no reconozco ¿de qué año? ¿de qué año? no yo no sé de qué año es esto muestre a ver a que alguien de los del grupo de la vieja guardia me diga esa nómina pues que es que yo las caras fue muy malo Pareja sí ese es el Ferri Zambrano eso ahí está el Ferri Zambrano también sí señor está Jara ¿eso qué año era? eso era como que 93 94 yo creo que ese es Abogado de hecho si no estoy mal es de arquero sí esos son los que están como más los que puedo identificar ahí en si estuviera Johnson hombre extrañamos a Juan Julián Johnson está Barajas pues y está Nicolino también él dijo ayer dice que yo salgo en esa foto ahí lo reconocí ¿quién está Colino? Nicolino bueno señor nos tenemos que ir ya me hacen la seña muchas gracias que tenga un feliz almuerzo compañero no queda último va a haber último numeral de In Radio para que estamos acá omitiéndolo estamos aquí desconociendo o como dicen por ahí ninguneándolos ninguneándolos no tengo más numeral hasta mañana bueno hasta luego mañana a la una chao Jonathan hablamos más In Radio mañana a la una chao escucha In Radio el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín aquí en Colmundo 1440 AM de lunes a viernes a la una de la tarde el rojo es el color de mi alegría el rojo 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 el rojo